Javier Hernández protagonizó otro berrinche. Me parece que no hay forma de llamarlo de otra manera. Donde el futbolista del Guadalajara se aventó una de sus explosiones. Tuvo un momento en el que perdió los papeles, perdió el control. Y lo vamos a ver incluso. El delantero de Chivas tuvo un mal momento este fin de semana y lo vamos a compartir con todos ustedes. Como siempre agradeciendo y deseo enormemente que estén con nosotros aquí en Fútbol y con Cerebro donde tenemos noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las noticias de las Chivas, todo en este canal. Y ahora toca turno de hablar de Javier Chicharito Hernández. Chicharito en Chivas que hasta ahora, bueno, pues se ha pasado las últimas dos semanas sin jugar. Vamos a platicar de eso y les invito a que se queden hasta el final de este video. Gracias como siempre a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se queden con nosotros. Invitarles por supuesto, como siempre, aquí en la descripción del video. Les dejo como siempre el enlace al canal de WhatsApp para que se sumen, para que se suscriban, para que nos acompañen. Todos los videos, todo el contenido de Fútbol y con Cerebro siempre lo tenemos aquí en este espacio. Y nos ayuda por supuesto a compartirlo si es que les late, si es que les gusta. Gracias a todos por acompañarnos, quédense hasta el final. Esto es Fútbol con Cerebro, excelente inicio de semana. Acompáñenos. Chicharito Hernández protagonizó un berrinche monumental este fin de semana. ¿Qué pasó con el jugador? En el marco de la Kings League, en su duelo de este domingo donde se jugaba en el pase al Mundial de la Kings League, le marcaron un penal muy dudoso al Olympo United. ¿Cómo lo vivió Javier Hernández? Lo vamos a ver a continuación al grado tal de que de plano se salió del stream y mandó a todos a la fregada, de una manera muy poco ortodoxa. Escuchemos, mientras vemos la reacción por parte del chicharito. Interpreta entonces el árbitro central Miguel Ayala Ramírez. Ahí vemos. Mira, ¿qué? Mira, mira, le está diciendo, le está diciendo al árbitro que está claro que es una zancadilla. A ver, penal tilopita, venga, hombre. Mira, luego pasa lo de siempre. Pasa lo de siempre. Escribe ahí, vio a escribir en el chat. Digo, es justificado. Tú las putas mamadas por los de mi traje siempre, carajo. Se vayan a la mierda, hombre, a la mierda. Es una vergüenza. Te lo digo yo. A la mierda, yo me voy a ir, Lore, que se vayan a la mierda. Yo me voy a ir, que esas mamadas se vayan a la chingada. A la mierda. Ese fue el reclamo por parte de Javier Hernández, ¿no? En este momento cuando le estaban empatando a su equipo, el Olympus United. Y esta fue la reacción por parte del delantero. Después, como que ya habiéndole bajado, no dos, ni tres, sino varias, unas cuatro o cinco rayitas. Y después de que su equipo consiguió el esperado boleto. Aquí está otro dios. Vamos a escuchar. Miren, lo vamos a ver, mejor dicho, ¿no? A escuchar y a ver. La última reacción de Javier, ya después de que su equipo consiguió el resultado que lo metió de nueva cuenta en la lucha, o que lo metió ya, clasificó al Mundial. Javier Hernández ya mucho más tranquilo, inclusive ahí cotorrando con su papá. Miren. Aquí está otro dios, el chícharo original. El Olimpo está en el Mundial y está en playoffs. A pesar de todos los pinches errores arbitrales desastrosos. Ya hice esta queja formal con los presidentes en el chat, como se debe hacer. Y ahora lo hago público también. Pero vamos, Olimpo, orgulloso de todos. Vamos, carajo. Bueno, Javier Hernández protagonizando esta situación. Ha sido protagonista ya de varios episodios Javier Hernández en esta Kings League, ¿no? De entrada, en la primera jornada, donde causó polémica entre la gente que sigue la Kings League por el tema de que no quiso patear un penal. Me parece que fue una decisión sumamente inteligente que, de haberse arriesgado, no le hubiera acarreado muchas más críticas de las que ya ha tenido Javier en su regreso al fútbol mexicano con el Guadalajara. Porque ponderó y preservó su salud. Se anticipó y fue muy inteligente. Si se hubiera bajado a patera ese penal, si hubieran empezado las críticas, ¿cómo es posible? Pero y en Chivas todavía no debuta y acá ya está. Pues no, que está lesionado. La hizo bastante bien. Javier Hernández supo manejar esa situación. Acá me parece que no lo supo manejar. Le ganó el temperamento, ese temperamento que tiene Javier, ¿no? Y que a veces le explota y le gana. Es una persona, un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Que no controla a veces las emociones y le gana de esta forma. En el tema en el que le importa al aficionado del Guadalajara, que es su regreso a las canchas con Chivas, todo apunta a que pueda estar en condiciones para el encuentro de este próximo sábado, a las nueve de la noche. Uno entendería que por lo especial que representa para Chicharito, volver a la cancha del Estadio Jalisco, donde debutó y donde marcó su primer gol el mismo partido, ¿se acuerdan aquel duelo contra Necaxa? Obviamente para Chicharito es sumamente especial. Él lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho que tiene un cariño, un afecto, un aprecio sumamente especial por la cancha del Jalisco. Porque ahí vio a Chivas también como aficionado. Ahí creció viendo al Guadalajara. De hecho, su carrera como jugador de Chivas fue más en el Estadio Jalisco. En el Acron, pues él fue el encargado de inaugurarlo, ¿no? Entonces, desde esa parte, tiene un cariño y un aprecio sumamente especial. Entiendo que desde esa parte, desde la parte motivacional, puede ser algo fundamental para que Javier ponga un poco más de ímpetu y empeño para estar. Ahora, también se entendería si el cuerpo técnico prefiere y determina reservarlo, no arriesgarlo en este partido contra Atlas, entendiendo la calidad del rival y que Chivas podría sacar un buen resultado incluso sin Javier, pensando en que éste pueda estar en condiciones óptimas de ayudarle al equipo hasta la fase final. Ya esperando, obviamente, reclasificación, play-in, entiéndase, o de plano, si a Chivas le puede alcanzar para cuartos de final, algo que no está alejado de la realidad. Chivas, para avanzar a cuartos de final de manera directa, necesita que, bueno, primero ganar. Y después que Tigres, Pachuca, Cruz Azul o Rayados, cualquiera de estos cuatro, no gane. Sí, puede pasar, puede pasar. Así que veremos cómo camina este tema y si Javier Hernández estará para el partido del próximo sábado contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo soy José María Garrido y no se olviden que aquí en Fútbol con Cerebro siempre encuentras noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las noticias de las Chivas. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo y excelente inicio de semana.